¡Gracias! 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 ¿de cuál es lo que sonido de eso que nos dicen que nos dicen que nos dicen que nos dicen y dos cosas que nos dicen y el siguiente punto es que el weather es que siempre es un cambio para ir a jantar y cuando el climate es que es relativamente y está bien y no se jantar y no se jantar y no se jantar clear esto es todo ya se jantar y no se jantar y no se jantar y no se jantar y no se jantar que WMO y no se jantar y no se jantar Entonces vamos a ponerlo de la pregunta. que que Demonio de Hava 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 Havana Atmosferic y el derecho de la 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 Second, hoy en este instrumento no se usa porque es metalica. Esta es la sensibilidad de menos. Hoy en este instrumento vamos a ver los valios. Red and white color que son los valios. Los que el agua se hace la dirección de la dirección. Entonces, este instrumento vamos a decir? Wind winds. El instrumento es el anemometer. ¿Qué es lo que hace? El velocity of wind. Además, estos tres diferentes son. El aero de discusión. El aero de discusión. Y lo que tenemos es el aero de discusión. ¿Ciérpretes pas? ¿Qué es esta rotatoria? Otero de discusión, Aquí tiene el aero de discusión. El métro de discusión, el métro de discusión, este decreto es ceruso. y el지ntar y el instrumento y el instrumento el grito y hidro meter use ahora 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 ya yo siempre es cuando se 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Se dice, Amount of Rainfallmes institutions Entonces, a partir de esto, ¿Qué es lo que se ha preguntado en el examinamiento? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? 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 ¿Qué? 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 ¿Cuál es la pregunta? de noche esta lo que es debes ¿Qué es lo que está empezando? Todos los líos son los tí, los tícheos son y habéis que aplicate es. Es que lo que a ser un tric en nuestro tricose, estas cosas son bien solvadas, se se serem solvadas, se identifica, una vez una revisión, se maneja y esta suave, si se trata de esto, si se olvidan los seguidores, entonces es un solucion, si no se quiera algo en uso de 5 minutos en video, si no se quiera hacer la vida, si no se quiera mucho, o si no se quiera, en la vida, que hay un cuanto se Una es que se ha estado en cualquier lugar de este tipo, que se se conecte en el lugar, y la otra es que se conecte en el lugar, estos dos lugares se conecte en el lugar de Bharatía Monsoon o Bharatía Jalvayú. Ahora, ¿qué es lo que se conecte? Si se encuentre en cualquier lugar, si se encuentre en lugar, si se encuentre en el lugar, entonces, dos lines se encuentre. La primera línea es longitud, y la otra es latitud. LONGITUDE LATITUDE los dos ¡Suscríbete! de la tierra y agua. El Niño and La Niña. इसमें हमें separate video बनाना पड़ेगा. यह अपने आप में एक बहुत बड़ा impact है. अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है. जो कि हर बार PSC और UPSC में पूछा जाता है. What is El Niño और what is La Niña? खेरम अभी देखते हैं. एक एक करके सारे topics को में देखते हैं. सबसे पहला क्या है? latitude जो है उसको हम देख लेते हैं कि latitude किस तरह से प्रभावित करती है. तो latitude को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर्थ जो है उस आर्थ में latitude का मतलब ही आपको समझना पड़ेगा. जो अक्षांस रेखाएं हैं, उन अक्षांस रेखाओं का मतलब आपको समझना पड़ेगा. अब जैसी अक्षांस रेखाओं को मतलब आपको समझना है, तो आपको simple concept आपको याद रखना है, जो मैंने बहुत पहले आपको अक्षांस देशांतर आपको पड़ाए थे, उन में नहीं जाना. अक्षांस रेखाएं क्या होती हैं? latitude lines क्या होती हैं? जो horizontal line होती हैं, जो east से west line, खीची जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? latitude बोलते हैं, आक्षांस रेखाएं. इस तरह जब आप उपर की तरफ जाओगे, ये उपर की तरफ आप पहुंच गए, तो इस तरह से पहुंच होगे, तो ये जो आपके पास lines जो हैं, उपर की तरफ जाओगे, तो 180, नीचे की त पास आप जाओगे, तो ये उथी Tropic of Cancer, यहाँ पे 23 एंड आपके पास जाओगे, तो ये उथी Tropic of Capricorn, यहाँ पे आप पहुंचे 66 डिग्री एनप, यहाँ पे भी 66 डिग्री एनप, अंटार्केटिक सर्कल, एंड अंटार्केटिक सर्कल आपको दिखाई देता है, उसके � North Pole आपको दिखाई देता है, और ये South Pole आपको दिखाई देता है, ये सारी Simple Sea Lines है, Simple Horizontal Line आपने ड्रॉ कर दी, अब इसमें Twist कहां से आता है, कि हमारी जो अर्थ है, वो साड़े 20 डिग्री जुकी हुई है, जब आप साड़े 20 डिग्री उसे जुका देते हो, तो ये सारी की सारी Lines है, ये भी क्या हो जाती है, Inclined हो जाती है, यहाँ पे जो Tropic of Cancer, ये भी क्या हो गई, आपकी Inclined हो गई, equator भो बहां इं告 प्र केंसर गही, और Tropic of Capricorn है, भो भी Inclined हो गई, एक टाइम पे जब सन यहाँ पर ओएड है, तो यहाँ पर यह क्या होगा, यह जो शन है, � Sí, Tropic of Capricorn para overheads lo que ahora y ahora en傾 siempre aquí podemos Tropic of Cancer meteora desde su vida Medio cáiería es día que cuando challenging en labuena tenga la gente desde donde mejor tiene lugar this las cosas debíamos hacer rotation and revolution mi kn soul Opinion y la revolución en esto es muy bien ¿Qué es lo que se hace? La ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Y vosotros. Visionales, 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 en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona, ¿Qué es lo que es lo que es? Tropic of Cancer India, que vecho 20 se guzartir. Y en India, ITCZ, haimalaya, paralelie shift, y hay. Y por ça, India y el y el y el de climate, lo que pasa es tropical, tropical climate? Entonces, aquí hay cosas. Ahora, con segundo punto de vista. Altitude. Este tipo como le parades a esas cosas. si podemos ver el observación si hemos visto que si vamos a suficiente en que estáтиando en el punto de irse se temperatura es que nos quedó y si estamos en el punto si nos vemos ¿se cuenta? cuando estamos en el punto de irse que estamos en el punto de irse La temperatura es normal, la lapse rate, se llamaba ayer, así como dice. Entonces, aquí hay dos lugares. Dos lugares son quiénes son, uno de aquí está aquí en Punjab, en Amrassar, en el templo, otro lugar que hay es Himachal, el pradés, estos dos son los que hay, el latitud, se localizan, pero luego, el shimla, es un cold station, aquí hay, todos los que hayan, Garmio me haan pe jaté Liste station Y Amrasar Hot place Que under me a ati Current Que es similar Es que eltitude Es similar Eltitude Es que eltitude Es que eltitude Es que eltitude Es que eltitude Ahora un estudio Aquí Aagra 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 Taj Meal Y aquí Aagra Darje Link Aagra 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 Is located In same latitude Whereas The Amrasar Is hot station y lo mismo en el conocimiento como si, Los que los platillos se hacen es como igneos rock se hace. Es como el color dark y los que trabajan en su color de la guerra. Este es el calor que se absorbe. Secondo que hablo de la plaza es la temperatura que se absorbe. Por lo que se absorbe normal el temperature. La mountain se otage en el elevation. El calor que se absorbe. Este es el calor que se absorbe. no hay que hacer, en otros casos, en los casos, en los casos, el relief feature de la diversidad en el relief feature en India let's study a different climatological creation of different climatological regions in India, en India, en la diversidad climatological reasons se van a ver, si se se supuri en la gualier en la la tierra, la tierra, porque en la tierra, en la tierra, en la tierra, si se en la tierra, si se or reason peh pahunc jate, toh yhe jho diversity hai, yhe alagher jate next, jho aapka factor hai, distance from sea, yhe or important factor hai, esco samajnay ki, koishish karna aapne dekha hooga, aadskal gana chala hai goa baale biech pe, aapne gana suna hooga toh is goa baale biech pe, yi kuyo sab jana jate hai, aapne bhi kabhi na kabhi plan manaya hooga, goa jarur jana hai, hum kuyo jana chate hai, ya toh pher aapne agar dhimaag lagaya kabhi, ki dilli is the administrative capital bhoat pahle se, lékin mumbai ko maaya nagari bholta hai, financial capital bholta hai, ur humare sara sitarhe hai unka ghar mumbai mein hoota hai, toh aisa kuyo hoota hai, reason kya hai, eske pichhe usko hoom janne ki koishish karta hai, reason simple sa hai, kye jho water hai, uski specific heat hooti hai, wou jadha hooti hai, land ki specific heat kya hooti hai, kum hooti hai, mطلب land ko thoda sa hi temperature diya, wou turannt gharam hojati hai thoda sa cool kia, wou turannt thundi hojati hai lékin joh paani hai, wou paani dheer mein gharam hoota hai, aur dheer mein thanda hoota hai, yeh baat dhimag mein laga lo, kyunki aapko pata hooga ki hem hem hemesha, jab bhi gharmiya hooti hai, toh ghoomne kahan pe jate hai, nili, jhil ke kinaare jate ho, aur phar papa, mammi bil jate hai, toh pittai bhi kha ke aajate ho, toh yahan pe kya hoogaya, toh joh aapke paas hai joh mumbai hai, wou kahan pe hai sea ke kinaare hai, aur sea me kya hoota hai, water, water na toh jaldi thanda hoota hai, na toh jyadha garam hoota hai, is ki wajay se water moderate effectivity ko show karta hai, toh gharmiyya me temperature na toh jyadha garm ho paata hai, aur usi ke just opposite joh dilli hai, wahaan pe extreme show hoota hai, gharmiyya me temperature bhoat hi jyadha garm hoota hai aur sardiyya me temperature bhoat hi jyadha thanda hoota hai, aur mumbai me aisa kuch nix hoota, is ki wajay se joh southern India aapke paas hai this southern India me moderate effectivity aapko jyadha milti hai, extreme effectivity jyadha dhekhne ko nai milti, agar kabhi bhi south India me aap gai ho, toh south India me local sighter pehenne, aapne bhoat hi gam dhekha hooga, yunki wahaan pe na toh sardiyan hooti hai, aur wahaan pere extreme gharmiyya bhi jyadha nai hooti hai, agar woh coastal areas me hai, interior area me hai, toh gharmiyya bhaan pe jyadha hooti hai, summer season pe, hama bhi charcha karne wale, toh yahaan pe hem nai pahdh liya, distance from sea, distance jitna jyadha hootai, us kum continentality bholte hai, mahadipita bholte hai, jitna jyadha distance hooga, utna hi moderate effectivity hooghi, jitna kum distance hooga, utna hi jyadha moderate influence hooga, aur climate hai, utna hi jyadha relatively stable ho jayega, ab uskada hum baat karte hai, the himalayan mountain jy himalaya mountain hai, uski position ko aap baat karne wale ho yye karak kaisi influence karta hai toh yye jy karak hai, aapko sabse pahle pata karna hai, ki himalaya mountain ka haa pere, yahaan se nangaparvat aap baat karte ho, nangaparvat se leke yahaan pe pouncute ho, toh yahaan pe naam chavarua, aur naam chavarua ke baat, pooruvan chal himalaya, aur yaha pe hindkush himalaya, toh jyo is tarah se, aapke paas yaya puri ki puri wall hai, is wall ko hum kya bholte hai, himalayan mountain chain, aap e se bholte ho, ek simple sa aapko yad rakhna hai, upar waala floor, aapka jyo hota hai, wou kya hota hai, himalaya hota hai, aapka jyo top hai, wou himalaya hota hai, toh aapne kai baar dekha hooga, kye uttar mein hai, khada himalaya clear, toh uttar mein jyo aapke paas, wou himalaya hai aur himalaya ki height, agar aap dhekho ge, bhoat hi jyada height hai, aur world ki, jyo top ten peaks mein se, lag-bag-lag-lag-bag seven peaks himalayaaz mei hai, aur world ki jyo highest peak hai, mount everest, wou bhi, yahi pere, toh aap comment karke mujhe batanye waal hai ho, mount everest kaunsi country mein hai, jaldi se comment karke bataiye, toh mount everest hai, iski budget se, na toh jyo pole ki jyo winds hooti hai, jyo ki eakdam thundi winds hooti hai, wou india mein aapatei hai, aur na hi india ke jyo monsoon hai, wou kahaan pe jya patei hai, central Asia ga, China ki tarev jya patei hai, toh aapko yad rakhna hai, na toh jyo aapke paas cold winds hai, wou india mein enter kar patei hai, thanks to the himalaya, aur dousra, jyo haamari monsooni pub nye hooti hai, wou monsooni pub nye bhi, himalaya ki wajay se, chin ke paas nahi pahuncha patei, sari warish kahaan pe karthi hai, bharat mein karthi hai, toh aap aapko yad rakhna padeega, himalayan mountain plus tibetian plateau bhi aapko yahaan pe jodh dhena hai, in doono ki wajay se indian climate pere bhoat hi jyadha positive impact hootatei india ki jalvayu, monsoonal jalvayu hai, karani uska kya hai, kio ki himalaya jyo mountain hai, wou kahaan pe hai, north me located hain, monsooni me aapko yi detail me padea unga, abhi me nai aapko tropical bata ya, latitude ke saba se, toh himalaya ke role me aapko kya karna hai ki himalaya as plays the role of great climate divide, yeh mahan jalvayu bhibhajak ki bhoomika ko nivaata hai, jiske antaragat uttar se ane wali shiit pub nyo ko ye rokta hai, evam dhakshin se ane wali monsooni pub nyo ko bharat me rok kar, bharat me jyo bharashah hai, usko karwata hai, aapka answer eqdam sahi hai, jyo ki aapka mount Everest hai, wou kahaan pe hai, nepal me located hai, usko local language me saagarmathabhi bholta hai, toh yahaan pe jiasi yem baat karta hai, toh himalaya hai, himalaya mountain aapne pata kar liya, great climatic divide hai, yeh specific terms hai, notes mein mein dhuun ga, aap unko jaroor likhna, kio ki geografi me hai, samaj toh, may bhi aapko achse se aajayega, mei aapko batao ga, lékin kuch keywords hootate hai, un keywords ko aapko jaroor use karna hai, yeh brahmaastra hootate hai, aapko woha itni flurry language nahi likhni, ke agar aapko keyword nahi aara toh, dust bird mein aapne keyword ko hi define kar diya, aap alignment se batak jate ho, means mein answer kamat, joh aapke marks hai, woh kamat hai, next joh aapke paas hai, distribution of land and water, distribution of land and water, isko mahadipita bultate hai, continentality bultate hai, isko hum dhekta hai, yeh kya hai, distribution of land and water meh jiasse hi haam india ke paas pahunche hai, toh india meh aapne dhekha hooga, ki yeh joh tropic of cancer hai, tropic of cancer ke north meh ham gahe, aur iske south meh north, iske south meh gahe, toh yeh pura ka pura area hai, ismeh aapko kya milta hai, 7,400 approximately, joh length ki coast line milti hai, 7,500 km ki, lag-bag-lag-bag-bag, 30 yeh rekha hapko milti hai, toh joh dhakshin hai, ish dhakshin wang joh joh sal bhag hai, aapka, joh land hai, wo kya hai, kam hai, ujut tar main jahoga, toh hemahari jiho bhoum bhoond haada hai, pahela, dousara yoh observation, aapko mayhi bhi galat lagai, aap bolohi, sir, jo kar karreekha hai, us kar karreekha ko bharat ko berabar bhaagoum mayh bhaajit kaartai, iisa kuyo bholta hai, iisa iisas lie baolta hai, kio ki north and south meh, joh berabar lenth en división, pero el land en el espacio, siempre en el norte en un poco más. Ahora, en el segundo lugar, que en el de acción, que en el el land, los 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 si la temperatura hacia el Principio se levantan aquí, ¿cuál es el agua? El agua es el agua, ¿no? ¿Equitable de agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? Quiero la historia, ¿cuál es la agua, se cu şeyler hay, ¿cuál es la peninsula de perioda? ¿Cuál es la agua? ¿Cuál es la land? ¿Eso es la zona de tres lados, el agua en agua, water se cover enclosed by the water from the three sides entonces ¿qué es lo que hacemos? peninsula entonces ¿qué es la distribución que por su Southern India que climate que es moderada show y Northern India que es extremo show que tenemos North India que hay que se 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? and the Tropic of Cancer cuts India in two halves en India se cutes y por eso india se india la climate como se hace tropical climate se hace clear la otra la altitud india en altitud variation muchas veces que dee 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 que hay que tener actividades y climatic eventos lo que hay que hay aquí que hay que hay que hay fluctuate Next relief feature Ucchabach Ucchabach Pervat Pathar Meidán que hayan Unleve Unleve Tarek Yalvayu Pai Yalvayu 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 Increasing Distance From Sea Decreases The Stability In The Climate Simple Que Jitna Zadha Sambudr Que Pas Rho Ghe Usted Stable Climate Haga Ná Sardiyan Grim Ná Winters Grim Ná Ná Tó A Summers Grim Hung Ghe Or Jiasse A Sambudr Se Dure Jau Ghe To Stability Kya Ho Jai Ghe 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 Ghere Ghe 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 Haga Ghe 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 los estrelacos se cover están y el extremo showó y lo adito es la comunidad de kshini minuscate y el pradipi ypf esto dice todo los cargos los acos que venían y lo que solamente gente jeta leico de dar rengo es simple sisa 11 marks que UPSC 10 marks que se basa y list down the various factors influences the Indian climate BHARTIYA JALVAYU PORVALIT KAREN MUKH KARAKOS Y MUKH KARAKOS Y MAKH KARAKOS Y SIDHA SAC QUESTION OURABAYO UR MAKO KUCH TERMS VATAHI HAY WAH TERMS JARROOR LICKHA NA HAY KUCH PLACES HAY UN PLACES KA EXPLANATION HAY LICKHA NAY Y ALTITUDE ME AAPKO AGRA DIRJALING YA AMRAASAR SHIMLA KAH LICK SAKTAY OU JOS APKES LATITUDE HAY ISMAY KAR KREKA JARROOR Marqueando. Calculando. Calculando. y u mandal es y u mandal se related factor ahora ya se y u mandal se related factors que pasan entonces se trata de un con 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 se carac entonces y u mandal se carac de que si se primero si si se 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 ¿Qué es lo que significa? la y el otro lado Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya y la temperatura es ¿Qué es lo que pasa? Because of the pressure difference. Maitláv, जो वायुदाब का अंतर होता है, उस अंतर की वज़े से चलती है, पवन, और वहीं वो गाना क्या हो जाता है, खतम हो जाता. तो आपको याद रखना है, कि जो air जो होती है, वो जब क्यों चलती है, क्योंकि जब high pressure होता है, और जहाँ पे low pressure होता है, high pressure से low pressure की तरफ ब्रिज करने के लिए, pressure difference को minimize करने के लिए, जो हवा होती है, वो एक जगा से दूसरी जगा चलती है, और इस चलती ही हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं. अभी जो high pressure और low pressure बनता क्यों है, इसके कारक कौन से हैं, इसका कारक latitude है, sign of जो आपके पास insulation है, कितने time तक किसी भी जगा में सूरे का ताप जाता है, और कितना ज़्यादा ताप मान होता है, ज़्यादा ताप मान होगा, तो low pressure होगा, और कम ताप मान होगा, तो high pressure होगा. अब ये कैसे समझोगे, जैसे आपने देखा, कि आप सपोस करिए, कि आपने का गरा एक balloon को भरा, और उस balloon को आपने heat up करना चालू कर दिया, जैसी balloon को आपने heat up करना चालू कर दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे से फूलना, क्योंकि इसकी जो gases है, उनमें क्या होगा, intermolecular traction है, वो कम होगा, expansion होगा, और expansion की वज़े से क्या हो जाएगा, वो balloon burst हो जाएगा कुछ time में, इसी की वज़े से आपने देखा होगा, कि जो गर्मियां होती है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो tire होती है, ट्रक के tire होती है, वो फट जाते हैं, कारण क्या होता है, क्योंकि temperature बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वहीं हम सर्दियों में हम जाते है, तो सर्दियों में अगर उसी balloon को आप refrigerator में रख दोगे, तो वो धीरे से क्या हो जाएगा, shrink हो जाएगा, क्यों, क्योंकि air क्या हो गई, compress हो गई, तो कम area में जब ज़्यादा air आएगी, तो वो क्या कर लेगी, high pressure को बनाएगी, जब कम area में बहुत ज़्यादा लोगों को आप भर दोगे, अब आप अकेले हो, तो आप क्या feel कर रहे होगे, comfort बिल्कुल भी pressure आप, feel नहीं कर रहे होगी, तो same to same आपको याद रखना है, कि यहाँ पे जो आपके पास होता है, high pressure और low pressure डबलफ होता है, और इन high pressure और low pressure की वेशे क्या बनते हैं, different wind welds बनते हैं, इन wind welds को अलग-अलग parts में classify किया जाता है, इन parts में सबसे पहला wind weld जो आपके पास बनता है, उसको ह unl bulun पे trade wind weld बोलते हैं, दूसरा जो बनता है उसको हम westerly wind weld बोलते हैं, तीसरा जो आपको बनता है polar easterly wind weld बोलते हैं, Iniko tres lugares para ayudaros de que los te dicen 1. se ocurre 1. los los papones 2. los papones 3 papones 2. los papones 2. los papones 3 papones 3 papones 4 papones 3 papones 3 papones 4 papones 5 papones y las winds están en que flow y exactamente y el segundo factor El segundo factor es el segundo factor es el segundo factor. El segundo factor es 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 el tercer factor Entonces, ¿qué ha pasado? heat up ho jayega, heat up ho jayega entonces qué hava que molecule se fall na chalo jayen y cuando hava que molecule fall na chalo jayen low pressure yaan pe bana de engue, entonces low pressure que hay pressure que pumban hay que chalna start ho jayen entonces creation of low pressure and high pressure also affects the climate of India in every time que se intervalle me quita es change kertes reten entonces surface pressure y en que vajas se chalnay vali que pumban hay, que winds where we还ing to effect that streams kia hoothi hain onca India ke temperature onca weather اسpec kia effect hoota woi me aapko paddha hoon ga next joe hap ke pats western disturbance Apenas a mi 6 marks La pregunta más importante La pregunta es la PSE La pregunta es la PSE Hoy es la pregunta es la PSE 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 ¿Qué pasa si se ha hecho? Vamos a leer en la PSE La que tenemos en la PSE La PSE es la PSE Ahora tenemos la PSE Que list down the various factors Which influence the Climate of India Total factor Apenas a多少 2, 4, 6, 8 9, 9, 9, 9, 9 La Nina This lecture is the last I have to read These all factors In factors You have to list down All about 3-3 Bats you have to read And always Physical geography When you read Map Bansana compulsory India Map Bansana Not Comment Kermit 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 ¡Gracias! mares que jude prelimes que question en la pregunta entonces hoy en el lecture ¿qué aprendizaje? primero me he aprendido weather y climate me dices me he aprendido segundo world meteorological organic me he aprendido tercero cuando hay como ¿qué me en instrumento me he aprendido todos los instrumentos me he aprendido después los diferentes lines me he aprendido en los rizos me he aprendido ahora ¿qué te vas? ¿qué nos ¿Cuáles son los factores? Y si hay un error, si hay un error, si hay un error, entonces a mí me comentó que se puede contar con hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.